Hola amigos, ¿cómo estamos? Continuamos con... Hey My Pig Princess Hemos quedado en que... Comecemos a Peer Hice un ruido bastante extraño Que diablos No te vi allí Peer parece inquieto por alguna razón Recuerda lo que dijo Bill Y es voz de una amplia sonrisa tratando de parecer lo más amigo de lo posible Amy, ¿cuál es la razón de esto, Billy? Traer a un humano a la capital Puede que tenga que consultar con alguien más alto antes de dejarte pasar De una ciudad, esta es una orden real desde lo más alto Oye, Venus Venus es el caso, simplemente entra Peer se queja de nuevo Pero asegúrate de que eso no se vuelva... De que eso no vuelva a meter el trasero Yo supongo que significa eso Por supuesto que no Y oye, ¿pero lo fue? Eso es correcto Bueno, no supongo que por el nombre Lo siento por la reacción poco profesional El calor me está afectando Y me estoy seguro de que un humano haya pasado por estas puertas antes Sin preocupaciones, ¿en serio? ¿Cuánto tiempo llevas? Pues, sin preocupaciones Me interesa la demasada ahora mismo Bien, bien Me gustaría ser conocido como el tipo que intenta anteponerse en el camino en un orden real Espero que disfrutes este día Gracias Que lo pases bien, Peer Tú también Y no te metas en problemas Por pasos a un lado Y nos apresuramos a través Finalmente estoy a punto de ver el interior del castillo primera vez Eh... Probablemente están llenos de productos de una de las granjas vecinas ¿Vale? Una señora de las gallinas parece estar llevando sus huevos a alguna parte En comparación con la granja tosina y un ropa bastante limpia aquí Me siento un poco rudo con mi overall sucio y lleno de parchas Pero si Peer tiene razón los humanos realmente siendo una visita tan rara en estos lugares No será mi ropa, lo que llama la atención a la gente Sin embargo, no recibo muchas miradas sucias Quizás los guardias se las enseñen a ser más cautelosos Si ese es el caso, entonces Billy te hubiera perdido esa clase Nos detenemos detrás de una gran fuente y Billy et sala Buah, ya casi llegamos Solo necesitas ingresar a este edificio a la derecha Al otro lado de la puerta ¿Vale? Ahora, antes de continuar Voy a necesitar que te pongas esto Un casco de guardia Si, traté de encontrarlo suficientemente pequeño para que le quede alguien un poco menos ancho Esto es lo mejor que puedo encontrar ¿Por qué necesitas que use eso? Billy, ¿estás tramando algo? De nada, solo estoy tratando de completar mi tarea Y creo que esto Maximilizará nuestras posibilidades de éxito Billy es un buen tipo, pero ya viste su reacción Algunos guardias aquí pueden ponerse un poco bueno Bueno Pero, ¿habrá realmente un problema si tienes un orden real como dices? Tienes razón, no debería haber ningún problema Pero úsalo por si acaso Eso es realmente sospechoso Pero hasta ahora Billy no ha sido más que amable conmigo Y Bill no lo cuestionó más de una vez Seguirá su plan Entonces, ¿tienes alguna pregunta antes de que entremos? Bonita ciudad, ¿no? Sobre ti, la ciudad Vamos a ver con Billy Seguro El verano es mi habitación favorita del año Me encantan todas las bonitas flores e insectos Se pone un poco sudoroso Pero hay muchas cosas sabrosas para beber Para refrescarse opcionalmente el jugo de manzana Le dije antes que me encantan las zanahorias Son mi verdura favorita De hecho Dicho eso, realmente me gusta el jugo de zanahoria Prefiero algo mucho más dulce para beber Las bebidas dulces son geniales Hay tantas buenas opciones El chocolate caliente es lo único que hace tolerable el invierno El chocolate es excelente El bebidas caliente Son muy acogedoras en noches frías Pero solo sigue hablando de comida Tiene curiosidad acerca de cómo te metís en un trabajo de guardia Realmente no me pareces del tipo OU Mi familia ha estado en el ejército por generaciones Y siempre fui grande para mi edad Y me dijeron que protegiera los heridos más pequeños Así que convertirme en guardia parecía perfecto para mí Y lo mejor de todo La vía militar viene con buffets gratis tres veces al día Eso es desayuno, almuerzo y cena Lo único que me falta son buenos postres Pero solo compro algunos con dinero que gano Y vuelvo a hablarte comida ¿Hagrame de la ciudad? Que si Hagrame de la ciudad Seguro esto es Hawkehaven La capital de este gran reino La ciudad es bien conocida por sus importaciones de diversos productos de toda la mano Ajá Tierras de cultivo a las afueras de las puertas Nos vendrán un suministro constante de productos frescos Pero sabes, todo sobre eso Siendo uno de los grandes agricultores Pero nos conviven la vista de interminables tierras de cultivo Hay una cosa que siempre me preguntaba ¿Por qué la ciudad está tan fuertemente defendida? Sí, las puertas son enormes con muchos guardias Pero las cosas parecen bastante tranquilas afuera Esta ciudad era originalmente solo un pequeño fuerte construido Junto antes de que comenzaran las guerras del lobo Pero la ubicación resultó ser ideal Y el fuerte se expandió rápidamente hasta convertirse en esta próspera ciudad Así que el énfasis en la defensa ha sido central en este lugar desde el principio Lo que lo convierte en un verdadero refugio seguro para nosotros Nunca supe nada Gracias, las tierras del lobo finalmente terminaron justo antes de que yo naciera Son la razón principal para que los humanos se migraron dispersos por el mundo ¿Continuar? Creo que es suficiente Estupendo Vemos donde queda el casco Nos queda algo grande Pero somos hermanos de armas Jaja Este casco es demasiado grande para mí Hay un montón de espacio vacío alrededor Me imagino que los otros necesitan algo de espacio para esos cuellos gruesos Doble papada y... Los orificios de los ojos están separados por una buena distancia Lo que todavía puedo ver pero mis ojos están alejados Cuento primero y cubriré Dejame hablar con todo el mundo y lo haré emocionos ante a men Y una última cosa Si alguien te hace alguna pregunta al entrar te diré Que respondes de esta manera Apil y me pincha un dedo ¿Un toque significa sí? ¿Un toque significa sí? ¿Los toques significan no? ¿Lo tienes? Sí Uno sí, dos no Fácil Bueno Bueno Con eso movimos a la segunda parte En la siguiente parte pues vamos a ver que ocurre Así que vemos en la siguiente Bye 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 bye